Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Club Mobile y bienvenidos en este caso al vídeo en el que vamos a hablar del mejor equipo azul el equipo que vamos a utilizar nada más y nada menos que en el farmeo de la mazmorra y ojo cuidado en el farmeo de la mazmorra en su dificultad más alta nos vamos a ir a desafíos normales a la mazmorra y en la dificultad más alta de poder vamos a utilizar el equipo que os voy a enseñar el día de hoy mientras probamos el equipo, primero os comentaré un poquito cómo funciona y sus posibles sustituciones y demás y cosas que van a venir en un futuro pero mientras probamos cómo funciona, os explicaré unas cuantas cositas y sobre todo una cosa que me pasó ayer que me pareció muy 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 desagradable que bueno, simplemente quiero comentaroslo, ¿no? así que vamos para allá, os voy a explicar cuál es el equipo que estamos utilizando ahora me echaré unas cuantas potis de estamina o me echaré unas cuantas cajitas de estamina para poder ponernos a farmear y este es el equipo que vamos a utilizar es muy pero que muy importante el equipamiento de Sol y de Charmy estos son los personajes más importantes de cara a este enfrentamiento ojo cuidado, si por lo que sea no tenéis a Sol quizá algunos de vosotros tendréis un personaje que conoce muy poca gente que se llama... ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba este personaje? que usa muy poca gente, que apenas lo usa gente en el PvP y a ver... Mars, Mars, yo uso a Sol porque bueno vosotros sois unos plebs y estáis utilizando al peor personaje posible pero yo por supuesto utilizo a Mars... a Sol, perdón ojalá utilizar a Mars yo estoy utilizando a Sol porque quiero, no porque no tenga a Mars os lo dejo totalmente claro estoy utilizando a Sol porque quiero así que una vez dejando claro esto vamos a chetar a nuestra Sol lo máximo posible en el apartado defensivo para ello vamos a ponerle piezas que su stat principal sea la defensa y aparte de eso intentar ponerle los dos sets de defensa ¿posteriormente equiparemos a este personaje de esta forma? no, simplemente es algo situacional, es algo temporal para ya más adelante centrarnos con otros equipamientos, ¿no? pero el objetivo es ponerle la máxima defensa posible de cara a este enfrentamiento para que no se muera para que aguante un poco yo os tengo que decir que la defensa que tiene aún en el caso de... en mi caso vaya es bastante bajita se puede subir bastante más evidentemente y por supuesto pues iré mejorándola lo máximo posible y ya el equipamiento que le ponga a Sol pues se lo acabaré poniendo a otros personajes ya sea a Mars cuando me salga o a otros personajes tanques, ¿no? con lo cual pues bueno equipadla lo máximo posible vamos a centrarnos en ponerle la máxima defensa posible y ya estaría posteriormente vamos a hablar de Charmy el mejor personaje de cara a este enfrentamiento porque básicamente a día de hoy no tiene sustituto ni sustituta Charmy es una auténtica máquina de curar y el objetivo sería que tuviese el máximo ataque mágico posible si podéis subirle las habilidades evidentemente no es algo que esté de más pero yo no voy a gastar actualmente básicamente las skills, las de voluntad para subir las habilidades de Charmy porque le voy a dar prioridad a otros personajes y más teniendo en cuenta que ahora mismo pues soy capaz de pasarme ya la stage en su dificultad más alta en auto lo cual era lo que iba buscando en un primer momento diría que no es necesario que tengáis su carta con lo cual tampoco os compliquéis mucho la vida si no tenéis su carta adelante evidentemente yo veis que la tengo con dupes tanto a Sol como a Charmy las tengo con sus pasivas tampoco sé si son determinantes diría yo que no lo más importante es el equipamiento si por lo que sea no las podéis equipar con mucho ataque mágico o con mucha defensa en el caso de Sol pues evidentemente os pasáis stages anteriores os pasáis básicamente algunas de las de antes que tengan menor dificultad y que os sean más sencillas de pasar y las equipáis y ya os aseguro yo que tal y como estáis viendo por aquí con este equipo os lo vais a poder pasar luego estaríamos con el tema de Lotus ha habido muchísima gente que me ha dicho oye Kaze, no tengo a Lotus ¿a quién pongo el sustituto? pues bueno si no tenéis a Lotus utilizando este mismo equipo la otra alternativa que podríamos llevar sería a William yo a William tampoco lo tengo y no lo he podido probar pero al final es un support bastante decente que va a estar acelerando constantemente al Yami y por supuesto os puede venir bastante bien de cara a lo que sería este enfrentamiento recordad que todos los enemigos son rojos por lo cual evidentemente es muy importante que todos tus personajes sean azules porque si no los van a one shotear os lo adelanto desde ya ha habido muchísima gente que me ha dicho oye Kaze pero es que para que usara Charmy yo tengo a Mimosa te la van a matar si quieres probar adelante te la van a matar yo tengo aquí a Mimosa aquí aún a nivel 1 evidentemente la voy a subir porque la tengo que utilizar para otros para otras stages pero por supuesto pues no la voy a utilizar para un enfrentamiento en el cual me tenga que enfrentar enemigos rojos por otro lado Yami pues bueno lo vamos a chetar lo máximo posible vamos a equiparlo lo mejor posible yo en este caso creo que llevo el set perfecto más allá de que evidentemente le tengo que quitar las piezas pochas y ponerle piezas mejores evidentemente estoy empezando a farmear ahora el equipamiento VR y posteriormente a Lotus pues también un poquito más de lo mismo básicamente lo llevo con mucha velocidad para que esté constantemente molestando y con algo de ataque esto es probable que lo cambio porque realmente este equipamiento es un poco más destinado a PvP pero bueno más adelante nos centraremos en ello así que nada este sería el equipo insisto sustitutos sustitutas vamos a tener de sustituto de Sol a Mars que evidentemente es la versión chetada de Sol y que está roto o sea Mars no tiene ningún tipo de sentido os adelanto que Mars sin equipamiento es bastante probable que seáis capaces de pasaroslo las dificultades más altas mucho más que yo que he tenido que farmear bastante equipamiento para Sol por otro lado como os mencionaba ahora mismo Charmy no tiene sustituta más adelante cuando llegue Cajono Cajono es una versión superior a Charmy por supuesto y pues bueno sería interesante cambiarlo más adelante respecto a atacantes también podemos llevar cuando no estén disponibles o cuando cuando estén disponibles mejor dicho tanto a Kiato como a Fana yo personalmente prefiero a Fana ¿vale? así que más adelante cuando salga Fana si eventualmente la acabamos consiguiendo pues también la podríamos meter en el equipo pero de momento pues bueno es un poco complicado de sustituir algunos de los personajes del equipo ya os digo así que nada más dicho esto vamos a ponernos con el farmeo voy a gastar unas cuantas cajitas de estamina y mientras nos ponemos a farmear para que veáis que el equipo funciona perfectamente quería comentaros un par de cositas que me pasaron ayer porque ayer como sabréis no hubo directo por cierto muchas gracias a la gente que se está pasando por los directos y creo que esto es algo que merece la pena comentaroslo yo por lo menos creo que si lo digo me voy a quedar más a gusto y bueno quien me quiera escuchar que me escuche y quien no pues no al final gente yo estoy aquí para proporcionaros el mejor contenido posible por supuesto mi intención es ayudaros mi intención es entreteneros y mi intención es pues bueno que paséis un buen rato yo no soy ningún experto no he ido a ninguna universidad por lo menos no a ninguna universidad en la que enseñe en Black Clover Mobile eso significa que por mucho que yo esté creando contenido en internet que por mucho que yo esté intentando ayudaros hay cosas en las que me puedo estar equivocando hay cosas en las que puede ser que no sea la persona más eficiente del mundo por ello pues intento esforzarme un poquito más día a día y aprender lo máximo posible para traeros los mejores consejos esto quiere decir que yo soy más listo que vosotros no ni muchísimo menos estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras sabéis mucho más del juego que yo y esto es algo que nunca he negado yo no soy insisto no soy ningún experto no he inventado el juego yo he jugado bastante sí que es cierto que a partir de la cuarta season de JP dejé de jugar entonces me ha tocado un poquito más pues reengancharme a Black Clover Mobile hay muchos conceptos que había perdido y muchas cosas que había perdido y por lo tanto por cierto no he hablado del tema del auto que precisamente es uno de los temas que quiero mencionar así que voy a salirme por lo tanto ya os digo que no soy ningún experto ¿a qué viene esto? preguntaréis porque la verdad es que es bastante raro que me ponga a decir estas cosas tenéis que hacer sí me suda los cojones es algo totalmente obvio pues cada uno tiene que aprender y tal os lo digo por eso porque yo estoy intentando ayudaros ¿vale? mi objetivo es intentar ayudaros y para eso estoy aquí haciendo vídeos si por lo que sea me equivoco en algo o por lo que sea me veis en directo haciendo algo que vosotros sabéis a ciencia cierta o vosotros sabéis porque lo habéis probado de otra manera que funciona mejor de otra manera os invito a una cosa os invito a que me lo digáis os invito a que no seáis tan vírgenes con todo el respeto a las personas vírgenes porque creo que no tienen culpa de nada pero bueno creo que ya me entendéis perfectamente cuando digo ese concepto os invito a que no seáis tan críos mejor dicho como para en vez de decirme que hago una cosa mal a mí personalmente en plan de oye ¿qué haces? creo que esto lo haces mal creo que deberías cambiar esto y esto y seguro que te funciona mucho mejor de ir por grupos de discord echando pestes sobre mí sobre mí o sobre cualquier otro creador porque ayer la verdad es que me pasé por un grupo de discord y me dio bastante vergüenza ajena ver a 4 o 5 energúmenos diciendo gilipolleces constantes sobre varios creadores saber más sobre un juego no te hace mejor ni peor persona que yo de hecho pues al final es algo de lo que he pasado pero por lo menos bajo mi punto de vista dais bastante vergüenza ajena os lo digo de verdad os lo digo totalmente en serio yo vi eso y vi unos comentarios como diciendo que había un chaval que había preguntado sobre algo en plan de oye ¿cómo se hace esto? y un chico con toda su buena fe contestó y dijo mira pues yo me estoy viendo los vídeos de caceshin por si le quieres echar un ojo a ver si te ayudan que a mí me han ayudado a lo que contestó un random diciendo si bueno te va a ayudar el caceshin ese o algo así que que se pone a farmear la stage de equipamiento con la ulti de charme en el automático que esto es una de las cosas que os comentaré ahora cuando salgamos de esta stage dando a entender que yo no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo porque en el automático no había quitado la ulti de charme que como estáis viendo por aquí ya no la estoy utilizando ¿vale? que ahora os explicaré como se configura el automático para poder hacer esto sin ningún tipo de problema ¿vale? porque si por lo que sea tenéis algunas habilidades activadas es probable que os den problemas ¿no? entonces como os mencionaba a ver si me cae un LR vale no ha caído ningún LR pero bueno no pasa nada ahora continuamos como os mencionaba yo en el automático a la hora de intentar pasarme esta stage tenía algo mal configurado que es que como estáis viendo por aquí tú puedes poner que la máquina haga lo que tú quieras o sea lo que ella quiera que es usar la habilidad automática o luego configurar la máquina ¿no? en este caso tengo que el Lotus no pueda tirar ni la habilidad 2 ni el ataque combinado tengo puesto que Yami no pueda tirar el ataque combinado y tengo puesto que Charmy no pueda tirar ni el ataque combinado ni la ultimate pues antes yo tenía puesto que pudiese tirar la ultimate y eso por lo visto es algo subóptimo ¿no? porque al fin y al cabo lo que quieres Charmy para lo que quieres a Charmy es para que cure o sea y la ultimate no cura como estáis viendo por aquí pues hace daño a todos los enemigos elimina una ventaja del enemigo que te da totalmente igual y un 50% de probabilidad de fingir eliminar ventaja del enemigo sin más con lo cual no la quieres Charmy no está aquí para pegar Charmy está aquí para curar por lo que el objetivo es que tire los máximos básicos posibles porque con los básicos cura y las máximas habilidades posibles porque con las habilidades cura por lo que gastar un turno en la ultimate es objetivamente subóptimo y de hecho a lo mejor muchas veces por esto yo me había muerto porque en vez de curar Charmy había tirado la ultimate entonces yo os animo a todas esas personas que se creen mejor que yo porque sabían esto y yo o no lo sabía o no me había acordado que en vez de ser tan payasos de ir por ahí diciendo que este no tiene ni idea que este no sé qué que este tal si vosotros sabéis tanto sobre el juego hacer lo que estoy intentando hacer yo y venid personalmente y decirme oye Kaze te estás equivocando en esto con toda la buena fe porque yo lo voy a aceptar por supuesto ya os digo no soy ningún experto esto lo deberías explicar de esta forma por esto por esto y por esto yo personalmente lo agradeceré bastante más si vosotros lo que preferís es echarme pestes y hablar cosas malas de mi por ahí adelante me da totalmente igual pero yo personalmente os lo voy a agradecer bastante más y por supuesto que os lo tendré en cuenta pues este chico me ha dicho que se hace de esta forma yo personalmente es algo que os agradecería así que dicho esto aquí tenéis el vídeo de farmeo de equipamiento con el equipo mono azul espero más adelante cuando por supuesto avancemos un poquito más en el juego poder traeros el equipo de farmeo mono verde y mono rojo que es muy sencillo porque al final cambian las unidades por supuesto pero la mecánica es la misma vamos a tener que llevar un tanque vamos a tener que llevar un healer y vamos a tener que llevar dos personajes que estén centrados en hacer daño y en este caso molestar como podría ser también lotus con lo cual simplemente quería dejar claro esto como estáis viendo ya me lo puedo pasar en auto por supuesto con mars que sería muchísimo más sencillo de hecho ya os lo he dicho con mars es bastante probable que seáis capaces de pasaroslo bastante antes que yo y con bastante peor equipo porque mars está bastante roto pero bueno de hecho he tirado al final dos pitis enteros para intentar sacar a mars y bueno no ha habido esa suerte con lo cual ya os digo yo a mi me da igual hablad mal sobre mi todo lo que queráis yo estoy muy tranquilo yo intento ayudar y por supuesto hay veces que me equivoco pero pero eso no me convierte ni en mejor ni en mejor no me convierte en peor persona en mejor tampoco pero bueno dejémoslo claro que no me convierte en peor persona por equivocarme porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse por mucho que esté intentando hacer contenido en internet así que dicho esto os animo a que os relajéis un poquito que sois muy inteligentes por supuesto y sabéis mucho sobre un juego pero eso no no os convierte en mejores personas ¿vale? así que nada a ver si terminamos este farmeito este automático a ver si tenemos suerte y nos sacamos un equipamiento LR porque el drop es bastante bajo pero bastante 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 bajo con lo cual pues bueno va a ser esto lento vamos a tener que utilizar equipamiento UR durante bastante tiempo pero es lo que hay no vamos a tener los equipamientos más tochos del juego en el día 6 que ojo se puede pero es normal que realmente no los tengamos ¿no? así que mucha mucha suerte con el farmeo insisto sustitutos Fana llegará más adelante que podríamos cambiarla por Lotus Mars por supuesto entra por entra por Sol Cajono cuando llegue entrará por Charmy y realmente realmente me atrevería a decir que que Lotus se debería quedar y que el que se tendría que ir más adelante sería el colega de Yami por Fana pero de nuevo todo esto serán cosas que acabaremos practicando más adelante y comprobando porque no os lo puedo asegurar no vaya a ser que alguien me haga otro hilo en Discord así que nada gente muchas muchas gracias por ver el contenido espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido y nada más es al fin y al cabo lo que busco con el contenido que os entretengáis que podáis aprender un poquito y que os pueda que os pueda servir al menos algo de lo que hago no agropeado UR triste pero bueno seguimos intentando muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao 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 chau